Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. ¿Cómo están mis amores? Espero que bien, espero que siempre con energía, con ánimo de seguir adelante. Hablando de la fritanjería nicaragüense, hay tantas expresiones del arte culinario ahí, que uno no haya para dónde coger, una oferta inmensa. Pero una de las más importantes, creo yo, es la enchilada. Está la clásica, la más tradicional, que es la que se hace con la tortilla de maíz, y a la cual se le pone un relleno, que es a base de arroz y carne desmenuzada. Y luego pues con su baño y va la fritura y todo lo demás. Y están las otras variantes que se pueden hacer también con carne molida que haya quedado preparada y que luego se mezcla con el arroz y se hace el relleno. También está la que se hace a base de masa. En fin, vamos a la lista de ingredientes y ya vuelvo. La lista de ingredientes es muy poca, pero es una maravilla de receta. Enchilada, prácticamente un plato completo porque se acompaña con una ensalada de repollo, que es como la ensalada madre de Nicaragua. Acompaña muchísimas expresiones de la fritanquería y además de eso también, no solo de la fritanquería, sino de otras propuestas como el vigorón, el chanchoconyuca, el bao. El nombre de enchilada es porque se le ponen chilitos congo dentro. Una vez que ya se rellena, se le ponen los chilitos congo. Ya lo tengo aquí. Entonces, para hacer la mezcla, vamos a poner una taza de harina, un poquito de achiote para darle color a la mezcla. Y hay quienes aquí le ponen un huevo batido, pero ya depende si usted puede o no. Aquí tengo agua, pero les recomiendo ir diluyendo e incorporando hasta lograr el espesor que les interesa. Es bueno que la mezcla quede bien espesita para que el baño se fije aún más en la enchilada. Para esta cantidad, bien pueden incorporar hasta una taza de agua también, una por una, pero ya es cosa de gusto. Asegúrense que no les queden grumos. Punto de sal para que no les quede simple la cobertura de la enchilada. Punto de pimienta. Estamos listos con lo que es el baño o cobertura de la enchilada. Aquí tengo una pailita con apenas un poco de aceite. Y en ella voy a poner carne desmenuzada que me quedó de una preparación. Y la vamos a aprovechar para las enchiladitas. Así se preparan nuestras comidas, nada se pierde. Esto es un ejemplo de ello. Antes que seque totalmente, le vamos a poner arroz. Normalmente yo acostumbro poner por partes iguales porque me gusta que quede bien carnudita. Pero pues para los negocios se ponen dos a tres partes de arroz por una de carne. Y ya aquí bajamos un poco la llama de fuego medio a moderado. Para que el arroz agarre ese saborcito maravilloso del poquito de jugo que ya había o de caldillo, como decimos nosotros, de la salsita normal de la carne desmenuzada. ¿Quieren la receta de la carne desmenuzada? En mi canal de YouTube la encuentran después de unos cuatro minutos de fuego moderado abajo. Miren cómo está. Ya el arroz prácticamente agarró el sabor que tenía la carne. Estamos listos con el relleno. Voy a apagar la llama. Voy a dejar que enfríe un poco. Bien, ya estoy calentando aceite. Aquí tengo las tortillas que deben estar refrescadas. No deben estar piezas, sino que ya fresquecitas, manejables. ¿Ya vieron? Así, bonita. Y lo que hacemos es rellenar. Esto lo vamos a hacer, como decimos popularmente en Nicaragua, a mano pelada. Debe estar bien lavadita la mano, bien higienizada, ya saben, pasada por alcohol y todo lo demás. Y esto es tomar porciones del relleno que ya tenemos aquí, rellenar nuestra tortilla. Y una vez que rellenamos, calculando que eso esté bien para cuando cerremos, se ponen en un ladito chile congo y en el otro ladito también. Eso es lo que le da el nombre de enchilada. ¿Ese es para qué se enchile? Y hay quienes ponen aquí un palillo. Sin embargo, con este tipo de mezcla que es bien espesa, no necesita tanto el palillo para sujetarlo. Entonces, es nada más pasar esto por el baño. Aquí si nos vamos a embadurnar, no queda de otro. Bien embadurnaditos. Incluso la misma mezcla hace un cierre ahí bonito. Y esto va para la fritura. Miren que ella misma la sujeta, la tortilla no la suelta. La mezcla. No se abre ni nada, ¿verdad? Y nada más es que dore. Solo que dore a un lado le damos vuelta y ya doramos el otro lado también. Así de fácil hacer enchiladas. Ahí vamos. Vamos a dar vueltisita ahorita. Y ahí está. Miren qué bonita, qué doradita. Ya saben que esto se acompaña con la ensalada madre, que es la ensalada de repollo. Se prepara al gusto. Hay quienes le ponen tomate, pepino. Hay quienes le ponen incluso chiltoma, cebolla. Eso va según el gusto de cada quien. Por supuesto, el punto de vinagre es infaltable en la ensalada. Punto de sal, punto de vinagre y se acompaña con un chilito. Con su chilerito. Siempre inclinadita para que drene bien la grasa que se le haya ido por dentro. De que me lucí, me lucí. No está chantada, pero las enchiladas me quedaron espectatuánicas. Bárbaro de apellido brutal. Los invito a prepararlas porque fíjense que es un plato completo. Tiene de todo. Es a bajo costo. Representa a la fritanquería tradicional de Nicaragua. Ya solo eso le da un valor agregado importante. Abrazos querendones y ni castazoneros para todos. Quieranme mucho que yo también los quiero hacer. Hasta la próxima. Viva Nicaragua. Y Ani Castazonar. Enchilada. Seadilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.